Música Somos los niños, niñas y adolescentes de la mesa de participación de Santander Tequilichao y hoy queremos alzar nuestra voz. La pandemia nos ha tomado a todos por sorpresa, es algo nuevo y aún seguimos adaptándonos. El confinamiento ha sido algo que nos ha enseñado a valorar el tiempo en familia, mejorar nuestra convivencia mediante el diálogo, el respeto y la unión. Una gran oportunidad para conocer nuestra historia familiar. Extrañamos a nuestros amigos y a las actividades recreativas, sociales y deportivas donde solíamos compartir. También extrañamos a nuestros compañeros y profesores. Este nuevo modelo educativo ha traído consigo retos y aprendizajes, más para quienes no cuentan con las herramientas necesarias para acceder a la educación. Vemos que no es fácil cumplir el confinamiento, sin embargo los invitamos a disfrutar el tiempo en casa, te proponemos las siguientes actividades. Mantengamos la rutina, levantarse, comer saludable y acostarse en los horarios habituales podrían ayudarnos a reducir el estrés y la ansiedad que nos genera esta situación. Recordemos las normas de bioseguridad, lavarnos las manos constantemente, utilizar el tapabocas al salir de casa, mantener distanciamiento físico. ¡Ah! También podemos compartir, leer, después de mesa y luego de fecha la vez, como el tronco y el estón en casa. Podemos cantar, dibujar, bailar, tocar los instrumentos, ver películas, leer, hacer actividad física y alimentarnos solamente. Niños crechaguaños, nunca dejemos de sonreír y disfrutemos de cada momento y cada detalle. Pensemos que todo esto puede ser algo temporal y es normal que en algunos momentos puedas sentirte triste o intranquilo y desmotivado. No te preocupes, realiza todas las actividades que disfruta al máximo nuestro tiempo en casa. Recuerda que cuidándote cuidas el escutero de llamo.